El Torito Rodríguez se prende la moto, prende uno, prende dos, prende tres, quiere tirar al centro, Franco Y digo, el Torito Rodríguez se entrega con la pelota, la pierde, la recupera, unidad de Santa Fe, la aprieta para Mauro, Luna Diales Luna Diales con la pelota, sí, Luna Diales, colocando el gol para Emanuel Machuca Machuca la pierde, la recupera, con un conjunto de color de ida y vuelta Este, Franco Fagundes, Franco Fagundes quiere apentarle cartucho, le pasa al medio, puede estar Fagundes, se remata el alcoooool Gol, 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 gol de Nacional Gol de Nacional, lo hizo Franco Fagundes Recibió la pelota de Manuel Sigliotti, en el medio, sin moverse de primera Le prendió cartucho, la colocó abajo, contra el palo zurdo Defendido por Santiago Mele, y en el arranque, el inicio del partido, nada más Franco Fagundes remata el arco y dice, Nacional 1, Unión de Santa Fe 0 Que buen remate, que buen remate y que buena jugada, Nacional arrancó presionando de mitad de cancha hacia adelante Ahí fue la pelota para Fagundes, le pegó, Mele se tiró unos segundos tarde y la pelota adentro Pero Nacional arranca ganando, que importante es este gol anímicamente Vamos arriba al equipo uruguayo, como viste es el gol Hernán Carvalho sigue, el centro, el área se cierra, la despeja, palo como viene, golazo Gol, Lozano Gol, gol, gol Gol, gol De Nacional, que digo gol Golazo De conjunto tricolor, lo hizo Leandro Lozano atrás del centro del córner Despeja la defensa de unión de Santa Fe como viene En el futurista Leandro Lozano Que de último paso por Boston River volvió a Nacional para ganarse su puesto Y vaya si se lo está ganando Vaya si se lo está ganando a base de buenos rendimientos Nacional pone el segundo en el Gran Parque Central Nacional 2 Unión de Santa Fe 0 ¡Qué golazo de Leandro Lozano! ¡Qué bueno eh! ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! Ese centro sacó la defensa, el córner en la izquierda Pareció Lozano que le pegó de tres dedos La puso contra el ángulo izquierdo Voló pero no se gola arquero Mele El gran arquero uruguayo Y bueno, la pelota adentro Y Nacional gana 2 a 0 Juega cómodo Y va por más ¡Qué bien eh! Y dale Uruguay, dale Y dale Nacional, dale Alentar más que nunca al equipo uruguayo Para que nos traiga una copa Ahí está el gol, Hernán Golazo de Lozano Un gol de otro partido Un gol que sin duda Va a pelear por los mejores de esta copa sudamericana Lozano que la agarró de su repique De tres dedos, de primera Un gesto técnico fenomenal Del ex-Buster Rieger Para ponerla inatajable A las manos de Santilli Cuando Nacional La empezaba a pasar un poco mal Ya no estaba tan cómodo Aparece este golazo De Leandro Lozano Que deja helado A todo punto Santa Fe Ahora Nacional Unión de Santa Fe 0 Nacional Que empieza a colorar la serie A pesar de que falta Pero ya Se queda tranquilo en cancha Hasta la semana ¿Qué pasa a ti? Que más Que más Han C punk ล Mare es 放